... Fue, dicen los meteorólogos, la peor ola de calor porteña desde que hay registros. Y cuando llegó febrero, llegó el agua. En menos de 15 días se batió el registro de lluvias para ese mes en toda la historia. Y si vamos un poco más atrás, se encuentran los 400 milímetros de lluvia en La Plata, el fatídico 2 de abril de 2013, los casi 200 milímetros caídos en Buenos Aires ese mismo día. Y dentro de la temporada de verano 2014, la ciudad de San Pedro padeciendo una lluvia localizada de 300 milímetros en pocas horas. Muy complicada sigue siendo la situación aquí en la localidad bonaerense de San Pedro. La orden de las autoridades del lugar es que no deambulen en lo posible por las calles inundadas. Cuatro casas han quedado totalmente arrasadas por las aguas cuando se desbarrancaron sobre la costanera de San Pedro. Y por supuesto, más de 25 casas quedaron realmente con sus estructuras totalmente comprometidas. Estamos en Meliani Besares, en el corazón del barrio de Saavedra. Un taller mecánico que fue víctima de las dos más grandes inundaciones de los últimos tiempos, a pesar de que en los últimos por lo menos 30 años se vienen señalando que el desborde del arroyo medrano, del entubado arroyo medrano, es sistemático frente a cada una de las lluvias. Aquí está la marca de la primera de estas últimas dos inundaciones. Diciembre del 2012. Creyeron que hasta acá era suficiente, suficiente desastre, pero no. El fatídico 2 de abril del 2013, por encima de un metro y medio. Esta es la marca del agua. Hasta acá padecieron los vecinos. Que siguen, según ellos nos dicen hoy, sin ninguna respuesta, para evitar que esto se vuelva a producir. Una de las cosas que yo he leído recurrentemente es que los científicos establecen como probable consecuencia el cambio climático es lo que ellos denominan la agudización de los extremos. Así que, ¿puede deberse a esto? ¿Es lluvias más concentradas en menor tiempo? Sí, en cuanto a las lluvias, sí. Ninguna duda. Porque hay también una física detrás. ¿Para tener que cerrarme la porra si la pongo a la chapa? No, nunca viene la cosa igual. No solo hay observaciones que muestran que las precipitaciones más intensas son cada vez más intensas y más frecuentes. Más que aumentar la intensidad, aumenta la frecuencia de lluvias intensas. En particular en nuestro país y en las dos terceras partes de las áreas continentales. A futuro se supone que también los modelos indican que esto se va a agudizar. Bueno, que los vidrios, ¿eh? Bueno, que los vidrios. ¿Está con la cocina? ¿Eh? No salga nadie, ¿eh? ¡Ayudadme desde la puerta de mi amiga, Alexi! ¡Vale, Fabio! ¡Venidia, Alexi! Y mientras tanto, ¿qué? La angustia y el discurso poco original de los gobernantes señalando lo obvio, que el clima está cambiando. Estas lluvias se van corriendo y van afectando distintas zonas. Esta tal vez es, como marca la estadística, la segunda más grave desde 1906. Estos fenómenos climáticos llegaron para quedarse y no reconocen ni fronteras jurisdiccionales, ni quién gobierna, ni si son del mismo partido o son de un partido diferente. El planeta se va a calentar, pero no se va a calentar en forma uniforme. Se calienta más en las zonas, en el hemisferio norte se calienta mucho más en las latitudes altas. Se calienta más en los continentes que en los océanos, porque los océanos con el tiempo se van a calentar, pero tardan más. Entonces, todos estos calentamientos diferenciales producen modificaciones en la circulación de los vientos, en las precipitaciones, etc. Una de las cosas que se están discutiendo mucho, porque salió mucho en la prensa, es el tema de que se paró el calentamiento. En realidad no se paró el calentamiento, porque si uno mira el contenido de calor en los océanos, la recesión de los glaciares y muchos otros indicadores, la cosa sigue. Pero si uno mira las temperaturas promedio de todo el planeta, ve que desde el año 98 hasta acá, 15 años, no es que retrocedió, no es que se enfrió, pero no siguió creciendo. Y eso, cuando uno calcula bien en el planeta, en realidad siguió calentando en casi todos los lugares, pero el Pacífico se enfrió. Ahora, el Pacífico se enfrió, aparentemente, porque hay más viento. ¿Y por qué hay más viento? Porque Asia está más caliente. Asia, Australia, todo ese continente está más caliente, entonces el flujo de viento del este es más fuerte, hay más evaporación y se enfría el Pacífico. Y eso, aparentemente, ha llevado a que el promedio global se mantenga estable. Y entonces ya salen todos los escépticos diciendo que no hay más calentamiento global. Lo cual no es cierto, porque otros indicadores, como la recesión de los glaciares, como te decía, el calor que se está almacenando en los océanos, todo va en aumento. En medio de las lluvias, las nieves y los calores extremos, empieza a escucharse una palabra que alguna vez los científicos blandieron como receta para enfrentar lo que se venía. Adaptabilidad. Tiene que ver con adaptarse a este cambio, de forma que los daños sean los mínimos posibles, que la vulnerabilidad de la gente, de la sociedad, sea menor y disminuya. Entonces, para eso es importante que la gente sepa cómo va a ir cambiando el clima en el futuro y que se tomen medidas. Estas medidas tienen que ver con diseñar obras de infraestructura, diseñar planes de contingencia, de forma que sepamos cómo actuar ante eventos climáticos extremos. ¿Hay políticas de adaptabilidad, ciertamente? Bueno, hay cosas que se pueden hacer y muchas. Quizás cuando estemos a fin de siglo, este siglo, con 5 o 6 grados de calentamiento, probablemente ocurra, si no se hace nada, bueno, eso, digo, 5 o 6 grados en los continentes. 4 grados en el promedio, pero los continentes, quizás ahí hasta no hay nada que hacer, más que huir, ¿no? De algunos lados, pero entre medio, sí, hay muchas cosas para hacer y es uno de los grandes problemas de la discusión política de esto. Los países más pobres, particularmente, ya no los pobres, los más pobres, que no tienen ninguna responsabilidad en el calentamiento global, son, por otra parte, los que tienen menos posibilidad de adaptarse por sus debilidades institucionales, su falta de recursos, su falta de conocimiento, un montón de cosas. Entonces, ellos son los que están pidiendo en la negociación que se pongan fondos para adaptación. ¿Se puede hacer algo? Se preguntan desde la gente comuna hasta los dirigentes, frente a semejante desajuste. Y lo que se puede hacer es entender el nuevo escenario y generar políticas, urbanas, energéticas, sociales, ambientales, que permitan a la población adaptarse con el menor costo posible. Argentina había sido casi, diría yo, líder. Tenía una política bastante activa en la negociación internacional. Pero, últimamente, en los últimos años, estas cosas se olvidó casi completamente. Y la Argentina no tiene una política sobre el cambio climático como no la tiene sobre el medio ambiente. ¿Y es posible tener política ambiental sin tener política sobre el cambio climático? No, las dos cosas tienen que ir juntas, obviamente. Yo creo que hay una visión de la política internacional en estos temas exclusivamente economicista, pero de corto alcance, porque el problema es mucho más complejo que simplemente decir, bueno, no nos conviene una cosa que se dice, no conviene la economía verde, este nuevo concepto, no conviene. Sí que no conviene. Si nos comparamos con el resto del mundo, somos los más verdes, uno de los más verdes. Entonces, mirando las cosas con más amplitud, nosotros deberíamos estar empujando una política ambientalista en todo lo que tiene que ver con la comercialización, etcétera, etcétera. Porque, en el fondo, somos un país relativamente poco contaminante, poco... No quiero decir que estamos en el mejor de los mundos. Quiero decir que, comparativamente, por ejemplo, el uso de fertilizantes ha crecido enormemente, pero todavía estamos muy por debajo de los índices de Europa o de Estados Unidos. O sea, que estamos en condiciones de torcer el volante. Yo creo que sí. Yo creo que en el área de la política internacional de estos temas, la visión economicista de corto plazo está muy, muy... Yo creo que está muy influida por la ignorancia de los temas, más que nada. Las ciudades argentinas, dicen los que saben, deberán configurar su paisaje a un clima tropical. Lluvias cortas y muy intensas que deben ser evacuadas en minutos. Eso determinará una nueva forma de ocupación del espacio y un modelo de urbanización que debería estar en mano de estados probos y no de la especulación inmobiliaria. Respecto de la adaptabilidad, y ya no solo a nivel del gobierno nacional, los gobiernos locales, ¿han reaccionado frente a esto de que una lluvia de 400 milímetros puede ser algo normal? Mirá, lamentablemente, las reacciones son siempre esporádicas. Y después del pasado del tiempo se olvidan. Nosotros, no es que lo de la plata pasó a la primera vez. Acá ha habido varios eventos, en Pergamino, en Salta, en varios lugares, incluso con muertos. Y después no se hizo nada. En el caso de Salta en particular, pasó dos veces en el mismo pueblo. Y ya la segunda no debería del pasado. En el caso de Santa Fe, después de lo que pasó, la primera vez se creó un sistema de alerta temprana que está funcionando. Es decir, se ha avanzado. Hay sistemas de alerta en Córdoba. Hay cosas que se han hecho. Es un panorama, vamos a decir, que no es muy distinto al resto del mundo. Se puede hacer algo, sí, claro. Pero requiere de Estado y de políticas. Y lo ideal, de ambas palabras juntas. Si algo queda claro es que el cambio climático, lo que viene, lo que ya está instalado, no se enfrenta desde actitudes individuales. Y menos presuponiendo que la suma de los cambios de conducta individual va a dar como resultado un cambio de conducta colectivo. Aquí hace falta responsabilidad de los Estados. Para que una sociedad pueda responder adecuadamente y adaptarse adecuadamente al desafío que le impone el cambio climático con nuevas temperaturas, nuevos registros de lluvias, etcétera, etcétera, solo el Estado puede dar una respuesta. Una respuesta que nos englobe y que nos permita no estar inermes frente a lo que se viene. Este programa se llama, así se dice, Contaminación Cero. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire perdido, pero el aire está contaminado. Para ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos, ojo, para ser...